oración del día para hablar con dios y darle gracias por todas las cosas maravillosas que él hace en tu vida y pedirle que te dé un día de victorias y bendiciones mi señor y dios esta mañana me despierto con esperanza y alegría para agradecerte por ser bueno y amable gracias por la noche que ha pasado y por ese nuevo día que empieza gracias señor por todo lo que me has dado y por todas las maravillosas bendiciones que has puesto en mi camino entiendo que todo lo que sucede en mi vida es bueno o me conviene pero todo es parte de un plan más grande por eso hoy te pido que me purifiques y me ayudes a confiar y crecer en tu amor querido dios en esta oración quiero poner en tus manos mi vida mi vida familiar y todos los esfuerzos que hacemos en este camino mira nuestros anhelos nuestras motivaciones y nuestras necesidades danos sabiduría tu cariño tu constante compañía y ayúdanos a alcanzar nuestras metas ilumina nuestro camino y guíanos por los mejores caminos te pido que nos curas con tu poderoso manto y nos proteja del peligro la injusticia el dolor y el malvado enemigo también te pido que me des la fuerza y la sabiduría para superar las dificultades y me ayudes a sentirme bien incluso cuando haya dificultades en mi vida en esta oración os presento también a los que más los necesitan a los que sufren a los que tienen hambre a los niños de los orfanatos a los que buscan trabajo y a los que han perdido la esperanza derrama tus bendiciones sobre el mundo y deja que la bondad la alegría y el bienestar florezcan buen dios hoy te pongo primero en mi vida por favor ordena mis pensamientos ayúdame a priorizar y a tomar buenas decisiones te pido que tu gracia permanezca conmigo y que viva un día de conquista alegría y prosperidad en tu nombre amén si horas esta oración con devoción y esperanza puedes acercarte a dios agradecerle por todas las cosas maravillosas que hacen tu vida y pedirle que te ofrezca un día de victorias bendiciones y sembrar semillas pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.